¡Suscríbete al canal! Miles murieron. Cinco cuadras a la redonda reducidas a escombros. Y en el medio... estaba yo. Vivo, pero distinto. Nadie podría haber imaginado lo que iba a pasar. En ese entonces Empire City estaba en cuarentena. Se había ido al infierno. Comenzaron a aparecer otras personas con poderes y era mi trabajo saber qué estaba pasando. Descubrir quién me había dado ese paquete y por qué. Perdí a una persona amada en el camino, demonios. Si hasta mi mejor amigo me dio la espalda para intentar conseguir poderes. Y al final encontré al responsable. Kessler. Explicó todo a través de una visión del futuro. Viene una bestia. Un monstruo que solo yo puedo derrotar ya que soy más fuerte y estoy listo para enfrentarlo. Un mes después conocí a Lucy Kuo. De alguna manera ella sabía todo acerca de la bestia. En realidad vino a ayudarme con los preparativos. Dijo que su amigo el Dr. Wolf había trabajado en el prototipo de la esfera de rayos y que podía amplificar mis poderes. Lo único que debía hacer es acompañarla a New Marei. Necesito esos poderes. La bestia está en camino. Y estaré listo. Te dije, Cole. ¿Qué me dices de esa gente, Kuo? No se anda con vueltas, ¿eh? El primer bote que sale del pueblo, esta tipa tiene contactos. Será un viaje rápido, compañero. Entraré, obtendré algunos poderes nuevos y volveré enseguida. Vamos, amigo. Tienes que relajarte. Nos vamos a New Marei. Ey, necesito estar de regreso y preparado cuando aparezca, Sik. Confía en mí, Cole. Cuando hayas terminado de trabajar con Dr. Wolf, estarás listo. ¿Trabajar? Relájate, Kuo. Cuando lleguemos, vamos a estar ocupados con las tres T. ¿Tragos? Tetas y toros mecánicos. Caballeros, me parece que no llegan a entender lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Hey, McGrath. Teníamos un acuerdo. El barco se está yendo. Tranquilidad. No es sobrevivir como era esto. Por aquí. Déjanos pasar, Cole. Hombre, lejos. Por favor. Así. Justicia. Hombre, ¿no? Hombre, ¿no? Deja. Alm regulador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Buen tiro, amigo! ¡Ahora vuelve al barco! ¡El muelle no matará mucho! ¡Buen trabajo, McGrath! ¡Eso fue... impresionante! ¡Vamos, amigos, salta! ¡Vamos, amigos, salta! ¡Vamos! 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 En la oscuridad, tenía el sabor del final. Casi hubiera deseado que así fuera. La bestia acababa de armarse. Y ahora Empire City había muerto. Nuestro barco escapó hacia el sur, a New Marei. La gente conservaba la distancia, ya sea por respeto o por miedo. No lo sé. De cualquiera de las dos formas. Estaba solo. Los otros se mantenían ocupados recreando sus rutinas como si eso fuera a poner el mundo en orden. Pero yo sabía más que ellos. Había recibido poderes para derrotar a la bestia. Era fuerte. Estaba preparado. Había luchado con todo lo que tenía. Y no fue suficiente. Eso debía cambiar. Al día siguiente fui a trabajar. Ayudé a Zika a crear un dispositivo que concentrara mis poderes. Demonios, él haría cualquier cosa para que volvamos a ser amigos como antes. La agente Cuo realizó la inteligencia sobre la bestia. Ciudad tras ciudad se perdía mientras viajaba hacia el sur por la costa. También usó sus contactos para solicitar un barco más pequeño. New Marey estaba bloqueada. No dejaban entrar a nadie. Vamos a tener que infiltrarnos por el pantano. No sé si alguna vez decepcionaste a alguien. Si te dieron una patada en el culo o si lisa y llanamente fallaste. Pero esos son los momentos que nos definen. Te presionan mucho más de lo que creías posible y te obligan a tomar decisiones. Sin importar el costo. Hola, Cole. Mira, cuando vayas a hablar con Wolf, todo será completamente... ¡Zika! ¡Zika, apaga los motores! ¿Qué pasa? Bloqueo de la milicia. Si nos acercamos, la artillería nos hará pedazos. Bueno, creo que ya es hora de presentarme. Aquí la tenemos. ¿Estás seguro de que está listo? Ah, eso espero. Pruébala. Vaya, vaya. ¿Qué es eso? Yo la llamo la amplificación. Buen trabajo, Sik. Gracias, hermano. Ve a divertirte. Esto va a causar una impresión del carajo. ¡Oh! Hey, Cubo. ¿La NSA siquiera sabe lo que estás haciendo conmigo? Me tomé una licencia. ¿Por qué? Pareces una persona que hace todo según las reglas. La NSA planea eliminar a la bestia con el ejército, pero Wolf tenía una solución mejor. Literalmente inventó una nueva tecnología, la Esfera de Rayos. ¿Quieres poder suficiente para derrotar a la bestia? Tienes que hablar con él. No deberías haber venido. Escucha, Sik. Este amplificador va a funcionar perfecto. ¡De acuerdo! ¡Mando para el cielo en mi honor, amigo! Hay más resistencia. Adelante. La milicia controla todo lo que entra y sale de Numa Ray. La gente hace cosas extrañas cuando tiene miedo. ¡El seguro está afuera! Amigo, ¿estás bien? Eso sonó. Genial. Cole, creo que podrías bajar ese puente si le das un poco de corriente. ¿Es mejor que nadar? Ten cuidado de no sobrecargarlo. Un incendio podría volar el pueblo entero. Podría. ¿Podría también eliminar a todos estos tipos de una vez? Sí, claro. Y las mujeres, los niños, las mascotas. Sí, así. Con eso fue suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Granado! ¡Suscríbete al canal! 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 Vas a correr muchacho Ayúdanos Curar a esta gente te ayudará A ganar su confianza, ¿sabes? Yo me ocupo Vas a estar bien Te vas a poner bien ¡No es humano! ¡Mátalo! ¡Ganado! ¡No eres bienvenido! ¡Beltrán se va a enfriar! ¡Granado! ¡Muévete, Cole! ¡Muévete! El mordero ya no funciona, pero seguro hay más personal de la milicia oculto más adelante Bien, avísenos cuando esté despejado Amigos, aclaremos algo ya mismo Cree la milicia Se ha tocado la resurrección ¡Que no entre a la ciudad! ¡Gracias! 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 Respejado, pueden amarrar Bien, iremos contigo y luego al laboratorio de Wall La milicia cambió esta ciudad en serio No se parece en nada a lo que era antes ¿Recuerdas? Sí Sí recuerdo, Niumare Vine aquí hace cuatro años cuando estaba aprendiendo a escalar Después de la inundación, la mitad de los edificios estaban abandonados Era un paraíso para la exploración urbana Cielos y hasta Six se animó y lo intentó Era genial Por ejemplo, en cualquier otra ciudad comienzas a escalar Y en diez minutos más o menos aparece la poli Pero aquí... Mierda La policía estaba ocupada con otras cosas En el lugar no había leyes Era un descontrol y excepto por los vestigios era un maldito paraíso Pero ya no Ahora esos malditos ignorantes Recorren las calles observando a todos en busca de anormales para castigarlos El aire se corta con un cuchillo La gente está lista para... Explotar en cualquier momento Y en algún lugar escondida en este bello cadáver de ciudad está la clave para amplificar mis poderes Estos imbéciles van a intentar entorpecer mi camino Van a tratar de matarme para conservar la pureza de su ciudad Vengan Estoy preparado Seek Mueve el bote ante cualquier problema Sí, superespía ¿Estás esperando un poco de acción? La milicia va a estar en guardia después de tu escenita en el pantano Sabía que me disgustaría ¿Por qué no volaste esos tanques de aceite en el campamento? Nos habrían facilitado mucho las cosas Ey, no voy a comenzar a incendiar familias para que mi vida sea más fácil Bien, eso quería escuchar Tomaste la decisión correcta Me impresionaste Te actuaste como un profesional Vamos, encontremos a Wolf Doctor Wolf, estoy de vuelta en la ciudad Gracias a Dios, esos animales de la milicia se metieron en mi laboratorio Tengo miedo de que se hayan llevado el núcleo explosivo Maldición, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Al puesto este? Tal vez Es vital que ustedes dos lo recuperen De acuerdo, quédense en el laboratorio Nos encontramos allí